¡Chi! ¡Vamos! ¡Chi! ¡Chi! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Lacota! ¡Lacota! Dice, esto está muy pesado ¡Chi! 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 ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Lacota! ¡Vamos! ¡Puérame el esfuerzo! ¡Chi! ¡Vamos! ¡No! Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Tienes que ponernos en el centro ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Lacota! ¡Chi! ¡Chi! ¡Lacota! ¡Lacota! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Lacota! Edu, es que... Espérate... Miren, no arreglemos... Arreglemos el carrito... Espérate, miren, lo pongo en la mitad... Espérate, lo pongo en la mitad... Es que... Es que es la mitad que tienes que poner en la lluvia porque si no se va... Y entonces... ... ...